Impactantes han sido las imágenes en las que se ve cómo pide auxilio a un joven quien minutos antes, en su oficio de mototaxismo, había recogido a un pasajero que le pidió llegar hasta el sector de las parrillas, sin pensar que éste llevaba malas intenciones. Según un habitante de la zona quien auxilió a este hombre, éste recibió una apuñalada en el lugar y le fue robada su motocicleta. Tendido en este lugar, poco transitado, quedó el joven quien recibió ayuda de la comunidad en su llamado de auxilio, quienes ubicaron en el sitio a bomberos y a la policía para atender la situación. Muy temprano, en horas de la mañana, pues acá lejos de donde yo vivo, escucho una persona que grita, pide ayuda, pide auxilio, pues la verdad nadie en la comunidad siquiera se esmera por saber qué es. Esta persona tenía muchísimo rato de estar pidiendo ayuda. Cuando llego al lugar, pues hay un hombre tirado en el piso, lo que me dice es que le hurtaron la moto. Él me comenta que recoge una carrera en el sector del bambú y la trae para este lado y pues cuando estaban en ese sector, el delincuente le dice que frene, que frene. Cuando él se da cuenta pues de que le van a hacer daño, lo que hace es acelerar y el delincuente le propina varias heridas, al parecer como con un arma redonda, no era cuchillo y pues lo hace estrellar, lo estrella, como que se le fractura una pierna al parecer, le hurta la moto y lo deja ahí tirado. El joven fue trasladado hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio. Por el momento solo se conoce que le fue robada una motocicleta marca Boxer. El hombre medio de su estado no dio detalles de la placa de la motocicleta que le fue hurtada.